hola en este vídeo les voy a enseñar el making of o como me fui maquillando para hacer este look que es un blank canvas lo pueden encontrar así en ese hashtag blank canvas que fue para una sesión que hice con carpo mx entonces les voy a mostrar cómo lo hice primero aplique primer en mi rostro este es de maybelline baby skin en la zona t después me recogí la greña pues porque como que no me dejaba verdad ahora con un lápiz color hueso puede ser blanco este es de im medio del límite en donde quería hacer este mi maquillaje y donde quería la parte blanca porque con un lápiz de este color porque es muy fácil borrar por ejemplo aquí que no me gustó la línea lo borras y lo vuelves a trazar ahora voy a usar de base maybelline better skin en el tono 30 sand y lo voy a aplicar solo en la parte de arriba lo estoy difuminando con una esponjita este es de real techniques igual si no son tan precisas no importa porque al ratito vamos a corregir también aplique base en mis párpados para usarlo como primer ahora hice mi ceja aquí se me olvidó mostrar con que la estoy haciendo pero pues ya saben la pomada de ardell brown come it en el tono dark brown que lo pueden encontrar en sal y después para mis puntos de luz estoy usando maybelline instant age rewind en el tono creo que es light pale no me acuerdo igual solo en la parte de arriba porque la parte de abajo o sea de mi nariz hacia abajo todo va a ser blanco pues vamos a sellar nuestros puntos de luz con que es el javive polvo traslúcido y también vamos a sellar los párpados ya para tenerlos listos para la sombra ahora con el control kit de in studio y este tono voy a broncear mi rostro les vuelvo a repetir no tienen que ser súper precisas porque ahorita vamos a limpiar por eso más o menos delimitamos para saber en dónde queremos limpiar y dónde queremos que sea lo blanco ahora con esta paletita de blushes de pixi voy a tomar este tono y aplicar blush en mi rostro y con esta paletita de vela pier y este iluminador rosita voy a utilizarlo en los puntos altos de mi cara ahora sí los ojos voy a combinar estos dos tonos de la paletita de saharan by lluvias para hacer una transición nada más que aquí se me ocurrió ponerme cinta pues para hacerlo un poquito como más sharp entonces ahora sí volvemos a la transición y quiero dejarlo un poquito cálido entonces como pueden ver aquí agrego un poquito más de naranja y ahora tomo este negrito para hacer una profundidad lo aplicamos solo en la parte exterior del párpado y lo difuminamos entre esa transición ahora con la paletita electric de urban decay voy a tomar este tono morado que no me acuerdo cómo se llama humedecemos una brochita plana y lo aplicamos en todo el párpado una vez teniendo completo el tono o el párpado vamos a difuminar hacia esa transición para que todos sean amigos y todos se quieran y todo lo que ya saben eliminamos la cinta y ahora vamos a combinar estos dos tonos naranjas para hacer la parte inferior de nuestras pestañas como vamos a tener la mitad del rostro blanco realmente quiero que sea algo muy llamativo voy a difuminar un poquito de este morado entre ese naranja para que no parezca que me metieron un chingazo y con este delineador de Femme Couture Get Line Liquid Eyeliner voy a hacer un delineado pero solo en el párpado móvil no voy a hacer colita aquí ya apliqué pestañas postizas son Femme Couture 002 como siempre y con el mismo iluminador que apliqué en el rostro voy a dar luz en mi lagrimal y en el huesito de la ceja ahora con esta cremita de Ponce que es desmaquillante voy a limpiar cualquier resto de maquillaje que haya quedado de mi rayita delimitante hacia abajo entonces estoy tratando de seguir la forma que hice hace un momento limpiamos todo súper bien si pueden ver como se ve súper diferente o sea que si lo limpiamos pues y ahora Fancy Pants me voy a poner un paleacate en el cuello para no manchar mi blusa y con esta paleta de Morphe que es la 20 con voy a tomar el corrector blanco y con eso voy a hacer mi blank canvas tengo un body paint pero no sirve muy bien entonces por eso decidí hacerlo con corrector aparte es un corrector que no uso normalmente entonces no me dolió gastarlo voy a sellar todo ese corrector igual con que es el Javive polvo traslúcido para no sentirlo como muy pegajosito y ahora para las gotitas de maquillaje como derretido voy a usar mi misma base Maybelline Better Skin para como delimitar nuevamente con la parte de atrás de una brochita o sea hago la línea lo difumino pues y después con Mary Kay Time White voy a hacer las gotas híjole realmente me di cuenta que igual esta base sigue siendo un poco espesa entonces batalló un poquito para hacer las gotas les recomiendo diluirlo un poquito con agua o con aceitito antes de aplicarla como yo lo tenía en el rostro pues ya no podía hacer nada pero eso es como un consejito que les puedo dar ahora vamos a sellar todo con fijador de maquillaje de Diamond Beauty para hacer esas gotas tuve que estar brincando como 15 minutos este es el look de hoy y bueno como les mencioné obviamente esto no es para salir es para una sesión de fotos que hice con Carpo MX voy a dejar sus redes sociales en la cajita de descripciones para que vean su trabajo realmente es una persona súper talentosa estoy encantada de trabajar con él y aquí les dejo un pedacito de las fotos las demás van a estar en nuestras redes sociales espero que hayan disfrutado este vídeo nos vemos a la próxima bye bye